Bueno, Bocha, ¿qué se siente en esta jornada tan especial para el Club Petrolero Argentino? Y la familia petrolera, la cual nosotros somos miembros, ¿y qué te parece? Una sensación extraordinaria, no sé, mezclada con emoción, una mezcla de alegría, porque el sueño se hizo realidad. Bueno, y al margen de eso, bueno, vos también, a ver, ¿qué se siente? Cumplido, creo que es lo más hermoso que nos puede pasar, de ver esto, y ojalá estuvieran nuestros chicos, pero ellos del cielo no están mirando. Bueno, y mañana va a ser un homenaje distinto, mañana, ¿no? Sí, mañana vamos a las 11 a la curva, después a las 2 venimos acá a la cancha, que todos juntos, todos unidos, como es la familia Petrolero, vamos a hacer algo para los familiares y recordar a los chicos. Va a haber un homenaje entre los dos partidos, el de Reserva y el de... O sea, bueno. Bocha, ¿cuál es el recuerdo para los chicos de Petrolero? En esta fecha tan especial. Sí, el recuerdo es imborrable, el recuerdo va a transcurrir en el tiempo, porque aparte de ser buenos jugadores, eran extraordinarias personas. Ese recuerdo va a estar siempre, siempre vivirán en nuestros corazones. Y aparte son parte del capital de Petrolero ya, a esta altura de partido. Ellos son todo y después viene el semillero, como nosotros decimos de atrás. Gracias, es que lo disfruten. Y qué legado para los chicos, ¿no? Que le queda, ¿no? Para nuestra juventud, para nuestros chicos, ¿eh? Claro, esto es lo que queda para ellos. Este es el mejor legado, sí. Muchísimas gracias, que lo disfruten, ¿sí? Felicitaciones por la cancha. Bien, las palabras entonces de Bocha Benedetti, un reconocido historiador del Club Los Petroleros y de Argentinos. Ahí está la tribuna, y Henry Menchado, también, bueno, antiguo dirigente del Club Los Petroleros. Y muy ligada con la historia y aquellos sucesos de la década del 90. ¡Gracias!